Hola chicos, soy Bea de MimitosFound y hoy os voy a enseñar cómo vestir vuestro carrito en entretiempo. Es decir, si vuestros peques nacen de marzo, abril, incluso mayo, hoy os voy a enseñar cómo vestir vuestro carrito. Lo primero vamos a empezar por el cubrecapazo. El cubrecapazo es esta telita que va alrededor de todo el capazo y sirve un poquito para proteger al peque de las diferentes telas que tiene el propio capazo para que le dé muchísimo más transpirabilidad, porque todo lo hacemos con telitas de algodón y sobre todo por si se mancha o cualquier cosa, puedes echarlo a lavar y seguir utilizando el carrito. Luego también os aconsejo diferentes tipos de elementos para tapar a vuestro bebé. Empezamos con el saco de entretiempo. El saco de entretiempo es un saquito convertible en manta, que ya sabéis que va unido con lazos y por la parte de abajo con velcro y su interior, en vez de ser con pelito como nuestros famosos saquitos, es con tela. Podéis elegir tanto la tela exterior como la tela interior. Y nuestro peque siempre irá bien calentito sin miedo a que se destape. Otra opción para tapar a nuestro peque es la colcha desenfundable, que como ya sabéis, igual que el saquito, podéis diseñarla a vuestro completo gusto y se hace a medida del carro. Como ya veis, podéis elegir una tela principal, una tela para el embozo y una tela para el volante. Pueden ser diferentes o incluso pueden ser la misma. La colcha desenfundable consiste en una colchita que en su interior lleva un edredón, un edredón que a su vez es extraíble. Entonces, los días de más frío podemos poner la colcha completa con el propio edredón y los días que haga un poquito más de calor o ciertas horas, por ejemplo, al mediodía que hace más calor y demás, ya viniendo el verano, podemos quitarle el relleno y utilizar el resto de la colchita como si fuese una sábana. Otra opción son los arrullitos. Los arrullitos podemos elegir los que sean con su interior de pelo o su interior de tela, que los veremos a continuación. Y son ideales tanto para tapar a nuestro peque dentro del carrito como también para tenerlo cogido, tenerlo arrullado, darle el pecho o dormirlo en brazos. Y como os decía, también tenemos el arrullo con su interior de telita, que no sea de tela. Por ejemplo, en este caso hemos elegido su interior en una bámbula, que es una de las telas más suaves que existen, que es tipo gasita. Aprovecho también para contaros que es importante, si elegimos tanto la opción de la colcha como la opción de los arrullos, tener una bajera acolchada. ¿Por qué? Porque la bajera acolchada, aparte de darle más comodidad a nuestro peque, lo que hace es que, si se mancha cualquier cosita, puedas echarla a lavar y poder seguir utilizando el carrito como en el caso del cubrecapazo. También podemos elegir otros complementos como el propio cortavientos, que bien, o tiene el propio carrito, o también lo diseñamos a medida con Mimitos Home, que podéis, ya sabéis, quitarlo o ponerlo, depende del tiempo que haga, ¿vale? Y por último, os quiero enseñar los bolsos de Mimitos Home. Tenemos diferentes modelos, en este caso, por ejemplo, es el modelo Milan, que es un complemento perfecto para acabar con toda la combinación del bolso. En este caso, el sac rosa maquillaje como el saquito y la tela de flores vintage para darle ese toque tan bonito. Así que ya sabéis, si vosotros también queréis vestir vuestro carrito de entretiempo, solamente tenéis que escribirnos vía WhatsApp al 649-415-642 y lo vestimos a medida como, en este caso, este Roberto Medina. ¡Hasta pronto!